Potecura, seguidas al borde de Syndra. Siempre está considerado un campeón que aguanta muy bien a Syndra, como era Vladimir en su día. Supongo que es la única explicación lógica, porque creo que es la primera vez en mi vida que voy a ver a Hatrix con Ekko. No sé si hace años lo llego a jugar, pero vamos, no es un jizuke de la vida que personalmente lo juegue mucho, ¿no? De hecho, lo tenía en mente, pero no lo quería decir. Yo es que lo tenía en mente y he pensado, creo que él también lo tiene en mente. Un abrazo, Tila, un abrazo, que lo hiciste muy bien con las flechas de Ashe el otro día. Vamos a ver ahora qué puede sacar la Mavera en esta Bondlane, porque de momento el control es absoluto para el equipo de Splice Vipers. No va a ser tan fácil traducir la presión de medio, y mientras tanto... ¡Oh, y el Taunt, el Flash, y el gankeó la parte inferior del mapa, la Mavera con la primera sangre, se van a llevar también a Prime. Oye, es muy fácil, la mecánica esta de Galio, de Taunt de Estrello Vini Mi Jungla, eso es gratis, ¿eh? Pero te voy a decir una cosa, vaya pedazo de combo que le han dado a dos con el Taunt y a dos con la E de Gragas. Ha sido muy, muy buen Flash por parte de la Mavera. Yo pensé que ahí mataban a uno, pero que el otro se debería poder escapar. Los Picuchillos, la verdad es que si en algún momento hacen el Rauma top, tienen la kill yo creo bastante fácil, ¿no? Jarvan con Tavis y, bueno, un poquito de vida extra puede divear muy fácil. Ojo, cuidado en medio. Parece que le va a tirar la ultimate, Sindra. Debería escapar Hatrix. Tiene el destello disponible. Vuelve atrás en el tiempo. La E, el Flash. Bien, Hatrix ahora. ¡Dios! 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 ¡Qué cadera! ¡Caderitas de fuego! ¡Dios! ¡Qué cadera! Hatrix bailando en La La Land. Bailando Bachata. Brutal Hatrix. La Mavera, de hecho, que sigue buscándole. Quiere incluso divear de la que se acaba de librar. Cuidado, ¿eh? Que puede haber dive. Gragas que puede entrar con la ultimate de Galio. Galio parece que se va a mostrar en el carril central. Ojo con la Mavera. Está escondido en los Picuchillos. ¿Os parece que G2SVDX no quiere divear brutal de la que se acaba de librar Hatrix, eh? ¡Qué bien ha jugado eso, Hatrix, eh! Uno de esos jugadores que también estaban un poquito bajo crítica al principio del split, como tú decías antes, pero que va en absoluto. Se está recuperando un montón. Estas últimas semanas está jugando muy, muy bien. Aquí la Mavera hacía bien, esperando la definitiva para utilizar su combo, pero es que esto... ¡Oh! ¡Qué doloroso! Fred Astaire aquí. Bueno, y la Q de Sinal le mataba también, eh. Realmente, eh. Las dos. ¡Madre de Dios! Hatrix. El tonel me parece increíble. ¡Se ha muerto! En el 2 contra 2, Smiley. Ni siquiera ha hecho falta el Rekin. No se ha llevado ni asistencia al pobre Tiergul. A ver, a ver en la repetición que ha estado pasando aquí, pero se está comiendo muchísima, muchísima presión el equipo de G2 Heretics en la botlane. A pesar de que empezaron con esas dos kills, quizás el hecho de que Smiley haya ido lágrima en vez de brillo, o sea, fue lágrima y cristal de maná, yo creo que lo han pagado muy, muy caro en términos de control de mapa después. Smiley, cabra, hace tiempo que no sonríe, eh. Lleva una racha mala con G2 Heretics. Cuidado, Romen, no metas la cabeza ahí, amigo. Le va a ver a la Mavear, pero Smiley está siendo para mí el eslabón más débil de G2 Heretics. Y ahora se muere en el 2 contra 2. Si el 34 minions para Hatrix, que pierde por 20 ante el portugués, cuidado que no tiene visión en esa hierba, se le va a tirar con todo. Vuelve atrás en el tiempo, porque estaba rotando también Skyn. No tiene demasiado cooldown la ultimate de Eco, pero se había metido en un problema. Ya tiene que andar con mucho cuidado en la midlane, pero claro, es que yo entiendo que esté muriéndose por hacerse la kill porque Chico está sufriendo los efectos del sistema de botines. 500 de oro para quien se haga al midlaner de G2 Heretics, a pesar de que, bueno, no ha hecho nada en este early game, que no sea farmear. ¡Ojo! Para el pozo, Tiger Woods, que destello más horrible del chileno. Guarden que va a tener que salir también con el destello del cataclismo. ¡Ojo en medio! Porque Chico se queda tocado con el requiem de Carthus. Hatrix para el pozo. Kill que se lleva a Galio. Dragón que se ha llevado el equipo de G2 Heretics. Aparece Freeze en medio. No tiene de momento daño para matar a nadie. 4-1 en el marcador. ¿Qué ha hecho Tigre Wolf en esa jugada? No entiendo por qué el equipo de Splice Vipers tiene tantísima prisa por tomar control del mapa, que yo creo que ganan sobradísimos el late game con un Carthus y con el Split Push de Eko al que no puede responder nadie. Y luego la presión que va a poder meter Hatrix sobre Chico en teamfights. Es que, en serio, que no tienen ningún tipo de prisa. Pero ahí, a pesar de que los pillan en la jungla y hace Tierwolf ese flash tan malo, quieren forzar en la midlane. Y bueno, ahora G2 Heretics 2000 de oro por delante sí que se complica bastante. Te pueden empezar a divear casi todas las torres. Se han muerto dos personas por un dragón de Ocea. Que se ha llevado G2. O sea, es que no entiendo por qué Tierwolf quiere los dragones de Ocea, ¿no? Constantemente. En el primero, casi se muere, porque casi se muere embarajando la posibilidad de que pueda subir a la máxima categoría europea. Lama vía rojo, que puede conseguir la cazada. El tonel es horrible, lo esquiva bien Splice Vipers, va directamente a por Gragas. Llega también el sacrificio desde lejos por parte de Lucian. Otra vez la ultimate de Galio, que puede ser fundamental. Aparece un hombre por su bala, pero tampoco tiene demasiado daño. Brown, que ya ha caído. Freeze, que quitea bien. Orome, que tiene que abandonar la zona porque no tiene daño. Se muere Tierwolf y se muere Prime. Otras dos kills para G2 Enetics. Es que en serio que no entiendo lo que está haciendo el equipo de Splice Vipers. ¿Por qué están forzando contra esta composición en su power spike? ¿Por qué buscan el flanqueo con un Jace? Que tampoco es ahí. Oye, aparece Kennen, aparece Jarvan, aparece Sion. Venga, va, flanqueamos. Pero un Jace, que no hace nada. No tiene sentido. No, no, no. Bueno, es que están tirando la partida. Splice Vipers, a pesar de que esquivaban el tonel de la Maviar, se vuelve a morir Tierwolf, se vuelve a morir Prime. Por encima, con la build esta de la bandera que parece que funciona tan tan bien combada como el Airi, nunca llegas a estar por delante del Jarvan, nunca lo puedes pokear y el Split Push pierde un poquito el sentido. Y Jace, que no está nunca por delante, es un Jace pobre, ¿no? Que es lo que le está pasando también factura ahora mismo a Splice Vipers que han perdido antes dos kills por un dragón de océano. Pues ahora vamos a por un dragón de nube. ¿Quién se lo queda? Al menos lo va a asegurar Tierwolf, que está teniendo una partida muy mala cabra. A nivel de farmeo está e empate con un Gragas. Vamos a ver qué pasa aquí porque podríamos tener fight, claro. G2 los quiere zonear. Vamos a ver qué hace Prime porque aparece en medio. El stun de chico es muy bueno. Llega también la fisura por parte de Brown. Cuidado con el Reqium. No vamos atrás, chico, porque tiene el cronómetro disponible. Hatex que salta con todo. Llega la fisura temporal. Tierwolf aportando daño desde el blanco. Kill que se va a llevar Freeze. Warden podría estar en problemas, pero tiene el combo de bandera para escapar. Un golpe más y se estunea. Aparece la Maviar. Ultimate de Galio. Le puede dar la vuelta a la situación. El equipo de G2 en Etics. Smiley. No has dado una. Ojo. Entra Skane con la E. El tonte es bueno sobre dos objetivos. Flashean. Lo rematan. Shot down para el checo. Esto es bueno para Splash Vipers. Smiley. Solta con todo. Puede matar a todo el mundo. Freeze da la vuelta con el dash. Aparece la Maviar. Está Hatrix. Le va a dar la espalda. Pronto a cinturón. Kestek. Kill que se lleva el noruego. 8-4 el marcador. El bola. Porque si Tierwald se lleva el shot down de la Syndra y se pone un poco por delante con Carthus. Ojo. Mira, 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 mira. Freeze. Viene el sacrificio. El ratatatatatata. Desde lejos. Skane lo revienta. Ya te digo. Freeze hoy está. Yo creo que habrá que le llamó Forgiven y le dijo, tío. Una liga española. ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Te puedes concentrar ya, por favor? Porque siempre lo han comparado mucho, ¿no? Freeze, Forgiven, no sé qué. Durante una época freeze en Europa, ¿no? Era la de Curry que decías, Dios mío, qué hype. Bueno. Ojo, ¿qué ha pasado aquí? Lo ha matado. Bueno, pues nada. La solo kill de Chico. Madre mía, la experiencia en leg que vale de poco. Vienes cansado, Orome. Es que Chico es otro que cómo está, ¿eh? Está muy veo. Cómo está el portugués. Vaya temporada de MVP que está haciendo. 264 minions al 23. Se esconde. Vaya campeona. Hola, buenos días. Tenía mala suerte, Chico, porque esta cúle va a dejar a un golpe, pero, bueno, lo remataba, no tenía demasiados problemas y Chico que se lleva la kill. Y ahora intentando asediar esta torre, pero limpia muy bien la oleada. ¡Ay! La cazada buenísima. Prime va a sobrevivir. Sí, se va a ir. Se va a ir, Prime. Si quieres poder llevarte las teamfights. Aún así, no hemos visto casi un buen combo de Jarvan Galio en muchísimo rato. Yo creo que con eso pueden remontar la teamfight y que no está tan mal como parecen estos últimos minutos. ¡Cuidado arriba que llega la bomba! Hapix debería sobrevivir con la ultimate. Tenemos en medio acción. Llega el ratatatatatata por parte de Freeze. Aparece también Wardain con el cataclismo. Freeze se queda encerrado. Freeze que se ha muerto. Aparece Rome. No puede matar a nadie. ¡Ojo que esto es importante! Han matado la botlane de Splice Vipers el Requiem. ¡No! No van a matar a Smiley que además va a recuperar el teleport para jugar en la zona del Nashor. Bueno, Hatrix teleportándose teniendo quizás un intento de varón. ¡Ojo con Hatrix que tiene bastante daño! Skyeng que se puede morir. Se va a morir Skyeng. Bueno, Hatrix lo ha tenido. ¡Clarísimo! El Tonel busca más asistencia para Wardain. Orome que va a morir a pesar del cronómetro. Buen combo por parte de Wardain. Hatrix sufriendo mucho. ¡Ojo con Orome que se ha ido vivo! Ha estado a punto de sobrevivir. Lo tiene que arrematar Jarvan Claku. Intentable como Hatrix. No ha matado a nadie. Entra con el protocindro y vuelve a torcer el tiempo. Totalmente vendido Echo que se va a morir. ¡O no! Porque tiene el destello. Chico lo va a intentar rematar pero no llega. Escapa Hatrix que está haciendo una partidaza realmente. Está haciéndolo muy muy bien con Echo pero yo creo que en esa situación si no es porque G2 ha sacado ahí un par de outplays les quedaba un poco raro. Intentaban tomar control de la jungla contraria sin tener el apoyo de Smiley pero claro es que se han llevado el pick sobre el jungla no hay necesidad para Splice Vipers de sobreextenderse más de zonearlos pero si se te muere el jungla a minuto 27 Está Lucian cuidado cuidado que está Lucian está llegando con tres ítems Freeze va a llegar Galio también desde el cielo ojo con Guarda y Neck está en una buena posición ¡Ay, ay, ay! Les van a encerrar lo van a reventar Hatrix tiene que salir el sacrificio es bueno ¡Orome! ¡Orome! ¿Qué es ese teleport? ¿Qué hace Orome? ¿Pero qué está haciendo? No quiere subir a Leck quiere subir por sus méritos Ibai no quiere que nadie se ponga malo pues mira Igual que te pones malo eres tú, cabra Está rebelde, Orome no le vale la partida que... Muchos errores en los que está cometiendo Splice Vipers muy por detrás también que va Kartus a pesar de ser un Kartus es que pierde en farmeo y en experiencia contra un Gragas ¿Cómo es posible? Bueno, en fin Hatrix lo va a intentar arriba vuelve atrás en el tiempo con Ultimate puede caer otra vez el noruego le está chaseando chico lo stunean y lo matan Teleport de Freeze Al menos a ver si pueden intercambiar por esta torre de medio pero tienen que tener mucho cuidado ahora el ulti es buenísimo y se viene Blanco Cuidado que viene Smile y cuidado que viene Galio tiene que escapar el equipo de Splice Vipers Prime tocadísimo también intenta proteger con el sacrificio Freeze chico arriba que va a llegar hasta el inhibidor castigando y mucho el portugués que va 5-1 en esta partida toma control de la middle en el equipo de G2 pero yo creo que les valdría la pena ir directosa por el varón tiene muy pokeado al equipo contrario los forzan a moverse hacia bot ambos teleports en cooldown para el equipo de Splice Vipers así que sabes que no hay flancos complicados que te puedan amargar la partida y ahora sí campeando el arbusto bueno marcándose la del entrenador pokeball ojo Freeze amigo ojo Freeze amigo llegan tarde llegan tardísimo llega tardísimo Splice Vipers no creo que lo puedan robar o no me equipo quea desde lejos cuidado que va a haber acción llega la fisura glacial también el top desbueno de Sky que combaza por parte de Galio el Nashor se lo lleva la graga llega el guarden con todo Prime para el pozo el Requiem que no va a matar a nadie Freeze está un golpe Freeze se puede morir ojo a guarden con el combo no va a llegar Hatrix ahora puede reventar a Jarvan ojo con Hatrix que está muy loco tiene la ultimate disponible parece que no va a sacar nada escapa guarden Nashor para G2 Edetics me hace gracia ver a Hatrix entrar en estos flancos porque es como que entra, te mete la pasiva y se va corriendo con la velocidad da muchísimo miedo pero al final no da encontrado nada aquí el stun era muy muy bueno le sobraba el tiempo bueno otro golazo de Smiley que la verdad por dos torres y solo estaban 2.000 por detrás pintaba bien pero en fin hoy Tierwolf me ha querido arruinar la predicción bueno me va a dejar bien además ojo con Smiley lo puede rematar se va se va a ir Tierwolf abajo Hatrix también se puede morir tiene la ultimate disponible según una barbaridad Hatrix que puede escapar ahora madre de dios lo que piga chico otra torreta para G2 Edetics ya está muy muy por detrás ahora el equipo de Splice Vipers y chico la verdad que está jugando un matchup complicado y ya no solo es que lo esté haciendo bien sino que está sacando muchas kills y muchísima presión sobre Hatrix quizás es uno de estos counters que es más teórico que práctico o quizás son outplays individuales del portugués lo que está claro es que chico lo está haciendo otra vez genial Hatrix con el stun es una maravilla pero no tiene daño para matar a nadie que partida también de la mabilidad 4-0-6 para el alemán Leon Kruger que hoy se está saliendo otra torre iba a decir otro inhibidor otro inhibidor no porque es el primero pero otra torre para G2 Edetics en total ya son 8 10.000 de oro de ventaja ahora para los de G2 Edetics y bueno dos inhibidores que tiran muy muy bien el equipo de G2 Edetics a ver qué pueden hacer ahora yo creo que les vale la pena intentar asediar esa torre de top mientras Warden pushea el medio y luego Rota se aprovechan del teleport se aprovechan de la movilidad del top laner para que no esté bajo ningún tipo de peligro tienen que prepararlo con cuidado pero mira ya están llegando Prime se muere Prime se muere tiene la ultimate va a escapar pivotando en su compañero está reventado cuidado con Skyn que también la lía tiene que flashear llega Warden con todo madre de Dios el daño que tiene también Gragas buen cataclismo de Warden para zoner un poquito al equipo rival llega el requiem de Tiergulf puede matar a Skyn no mata ni a Skyn Dios mío no pega nada se ha muerto Tiergulf Smiley también puede caer no se va a quedar un golpe finalmente sí que se muere Frisk escapa no quiere saber nada ahora me con el ángel de la guarda también se muere pero al menos se lleva la vida de Skyn G2 Edetics que puede ganar la partida ahora mismo ahí teleporta la base para ganar Cabra Frisk también se va a morir qué partida de la Maviar que ha estado sensacional Cabra Maravilla tenemos nuevo líder de la Superliga Orange tiene nombre y apellido se llama G2 Edetics que está siendo una de las grandes sensaciones esta temporada se colocan líderes momentáneos con un 7 a 3 Splice Vipers vuelve a perder y ojo Cabra siguen fuera de playoff yo ya casi los veía dentro con la racha que traían últimamente pero bueno esta partida nos recuerda un poquito más a la sensación